Víctor Bógel. ¿Cómo le va? Bienvenido. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias, gracias por estar aquí. ¿Llueve ya o no? Mire, yo estoy en posadas. Ah, está en posadas. Pero sí, está lloviendo. Recién me comuniqué con mi gente y tenemos lluvia. Bueno, si no pasa por pronto. Están contentas la gente. Bueno, por suerte, por suerte. Bienvenida, bienvenida a la lluvia. Bueno, respecto a los controles, respecto a los cuidados que hay que tener en esta época y cómo controlar a la gente, ¿cómo están llevando adelante el trabajo ustedes en su localidad? Mire, amigo, le comento, estoy solo muy de Montoya, limita con Capiodí, estamos aquí en Puerto Rico. Nuestra gente suele moverse mucho entre Puerto Rico y Capiodí. Pero la verdad que creo que con mucha conciencia, porque están todos con mucho miedo por el brote que hubo en la zona de Puerto Rico. Entonces, digamos al punto que los vecinos se acercan al municipio a preguntar si se pueden reunir en familia para festejar la Navidad de Año Nuevo. Hay mucho compromiso de parte de la sociedad en el interior. Así que creo que nosotros, con mucha responsabilidad, siempre tratamos de aconsejarle a nuestros vecinos de que las reuniones familiares las pueden realizar, poniendo a práctica el protocolo, cuidándose mucho. Pero bueno, somos de los que pensamos por ahí de que debemos continuar con ciertas actividades, pero cuidándonos mucho. Y las reuniones que se realizan actualmente, algunos con la permiso, otros no, superan la cantidad de gente, ¿cómo ven? Mire, nosotros a las reuniones que estamos permitiendo en salones cerrados, no deben superar de 20 personas. Y eso se está cumpliendo, se está cumpliendo mucho en este caso. Ahora, lo que es al aire libre, nosotros dejamos un poco más de libertad que se puedan reunir, siempre manteniendo el distanciamiento igual. Pero, mire, la gente, un pueblo chico como el nuestro, se está cuidando mucho. Le digo la verdad, se están cuidando mucho. Sí, lo que notamos por ahí, o lo que nos comentan de algunos pueblos, decía usted, pueblo chico, es que no se usa tanto el barbijo. ¿En su lugar utilizan o no? Mire, la gente grande no va a encontrar fin del barbijo en mi pueblo. Ahora, la gente más joven nos está costando un poco, nosotros trabajamos mucho con respecto a los comercios nuestros, donde se sigue pidiendo que colaboren, que tengan en sus accesos las mesas con lo que es la parte sanificante, ¿no es cierto? Pero en el mismo comercio también tenemos gente que son muy respetuosas, nosotros tenemos una cooperativa y uno o dos comercios grandes nada más dentro de la localidad nuestra y se está cumpliendo, se está cumpliendo. Afortunadamente. Afortunadamente, exactamente. Bueno, en el país entero y en la provincia también, obviamente, está preocupando, usted decía, a los jóvenes. Son los jóvenes los que hay que controlar y ahí es donde hay que apuntar. Yo creo que tenemos que participar más con los jóvenes, ponernos a la disposición de ellos y tratar de ayudarle para que eso funcione bien. Fiestas clandestinas no tuvo tanto, ¿no? No, en mi pueblo no tuvimos ni una. Ah, qué bueno. No, no, no tuvimos ninguna. Hubo un intento de una pequeña reunión y los vecinos mismos se encargaron de avisarnos y ahí nomás ya se extendió todo. en caso que se dé algunos casos en Capiobí en un lugar cercano ¿usted bloquearía? No, en Capiobí no tiene tampoco, ¿eh? No, no, pero en caso que se dé. Hay algunas localidades que tomaron medidas de retén, directamente cerrarse. ¿Usted haría eso o se cerraría si llega a notar algún caso en localidad vecina? No, 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 tenemos nuestro portal ¿dónde está? Nosotros tenemos nuestro portal genetizante y vamos a estar trabajando con respecto a eso, pero no nos vamos a cerrar a los demás. Nunca levantaron el portal. Vamos a tomar muchos recaudos, sí, muchas precauciones, pero no nos vamos a cuidar. Mira, mira, nosotros somos un pueblo chico y nos entendemos mucho desde los municipios vecinos como Capiobí, Puerto Rico. Ajá. pero no bloquear o no cerrarnos y trabajarlo con mucha seriedad. Nos toca a nosotros los funcionarios donde se involucra mucho la gente de salud pública en mi pueblo, la policía también y nos estamos ayudando entre todos de que llevar a la gente, hablar con la gente, pedirle que se pongan a trabajar con el tema, pedir el compromiso desde los jóvenes y los jóvenes, le digo, le digo, no tuvimos ni una sola fiesta que han decidido en mi pueblo. Bueno, los jóvenes, los jóvenes de su localidad fueron noticia en las últimas horas por lo que están realizando de plantar árboles. Sí, amigo, nosotros desde el Consejo Liderante de la Municipalidad lo hemos encarado con, principalmente teniendo en cuenta lo que los mismos jóvenes nos estaban reclamando y como nosotros en la Municipalidad tenemos un lidero municipal de especie nativa, pusimos a disposición para todos los chicos desde todas las escuelas primarias, secundarias, terciarias y cada uno, le digo, yo participé en todos los actos que hemos tenido en estos últimos días con todos los protocolos y todos los chicos se llevaron un plantín para volver a replantar. Lo que pasa es que nosotros en el Valle del Cuñapirú lo tenemos a metros, entonces se sintió mucho el incendio que tuvimos en esa zona y estamos involucrados desde el Estado Municipal con los vecinos nuestros de que hay que replantar hay que volver a replantar las especies nativas. Sí, y felicito a sus jóvenes que son noticia por esto y no por una fiesta que la le tiran ni nada. Buenísimo, le agradezco a mí y yo siempre soy de pensar de que nosotros nos debemos mucho a los jóvenes y tenemos que trabajar para ellos para que ellos se sientan acompañados por nosotros. Bien, le pregunto por último ¿cómo cierra económicamente el municipio? Mire, yo me tocó un año difícil, sí, económico también difícil, pero tengo que dar gracias a que llegamos bien económicamente, nosotros vamos a pagar los aguinaldos en estos días, en el día del empleado municipal habíamos dado un bono de 5 mil pesos a cada empleado y estamos ahora analizando a ver si para el fin de año también volvemos a dar un pequeño bono para los empleados municipales. Pero con trabajos serios en el mantenimiento de caminos, estamos trabajando mucho con respecto a esto, hemos adquirido un compactador, un vivo compactador autopropulsado, hemos accedido a un pequeño crédito que nos dio la provincia y el resto, la municipalidad lo pagó al contado y le digo, estamos económicamente bien y eso es algo que tengo que agradecer a gran parte a los contribuyentes del municipio porque son muy pagadores de sus tributos. O sea, gracias también que siempre estuvieron activos. Sí, por eso le digo, nosotros nunca nos cerramos con pandemia y todo, nosotros seguimos trabajando, ¿no? Afortunadamente, afortunados fuimos. Bueno. Muchas gracias. Por favor, amigo, y ha sido un gusto. Hasta luego. Felice fiesta por si no nos vemos. nos vemos. Déjame irnos personas.